En la ciudad de Bogotá, donde se efectuaron los premios Jaguar de Oro 2019, en el marco de la décima segunda cumbre de telecomunicaciones de Colombia, las palabras de agradecimiento se expresan en quienes lideran este proceso de televisión comunitaria en Ocaña. Bueno, estamos muy contentos, la gran familia de Azucate de San Jorge, todo este gran colectivo de los cuales hacemos parte, desde el gerente hasta nuestros vigilantes de Azucate de San Jorge, porque ganamos, fuimos todos, este sistema de televisión comunitaria como el mejor del país, gracias a los organizadores de este gran premio Jaguar de Oro 2019, en el marco de la décimo segunda cumbre de telecomunicaciones de este país, gracias a Lorena, esta gran líder de la televisión comunitaria, esta gran líder de la industria de la televisión en Colombia, que ayer tuvo a bien entregarnos este gran galardón, dos galardones que hemos ganado el premio a mejor sistema de televisión comunitaria y el premio también a mejor periodista comunitario. Felicitaciones a nuestro gran periodista Giovanni Mejía Cantor por su trabajo excelente y a todos nuestros periodistas del canal comunitario Azucate de San Jorge. Nosotros el sentido social, el sentido comunitario lo hemos mantenido, lo mantenemos y lo mantendremos siempre. Estamos obviamente en un mundo de la globalización de las comunicaciones, los retos tecnológicos nos acechan, pero también la evolución o los avances o las transformaciones desde el punto de vista jurídico se están dando en Colombia. Es así que Azucate de San Jorge tiene ya unas puertas abiertas porque creemos que con la nueva ley de modernización del sector de las telecomunicaciones, Azucat va a consolidarse como medio de televisión comunitaria como medio operador del sector de telecomunicaciones y como un operador más que puede competir con grandes pulpos de las comunicaciones en Colombia. Azucate de San Jorge ha sembrado y hoy está recogiendo alegrías y logros de cable operados a lo largo y ancho de Colombia en cada uno de los reconocimientos que ha recibido. A Giovanni también, nuestro presidente que también.